Y diréis, bueno, ¿y qué? Mira, le hizo gracia a Miguel Ángel hacer esto, ¿no? Pues ahora vais a ver si era sólo una gracia de un señor que era pintor o había algo más. Ahora vamos a ver una comparativa entre el ojo que todo lo ve, ¿eh? Ya sabéis, el famoso ojo de Horus, ojo de Ra, etcétera, etcétera, con el cerebro. ¿Cómo con el cerebro? ¿Qué tiene que ver ese famoso ojito con esa forma que tantas veces hemos visto en todas estas conferencias? Con el cerebro. Pero con una parte bastante concreta además del cerebro. Hipotálamo, glándula pineal. Y como os pongo abajo, referencia a las conferencias de Ángel. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Propaganda pura y absoluta, sí. Sí, porque, sabéis, nuestro compañero Ángel estuvo dando una serie de temas referentes y describiendo muy bien todo el proceso de la mente, del hipotálamo, la glándula pineal, etcétera, y cómo tanto Dios como Satanás trabajan por ese lugar. Pero además con una serie de detalles buenísimos, excelentes, que vale la pena que veáis. En nuestro blog los vais a encontrar en un apartado donde precisamente veréis que tiene que ver bajo un subtítulo de la mente o cuerpo y mente, algo así, ¿no? Men santa e incorpore santo. Vale, ya lo habéis oído. Y luego la conferencia de transformación, ahí también hablamos de esto. ¿En la conferencia? Transformación. Y queda una pendiente. Pero bueno, Dios dirá cuándo. Pues los que ya las habéis visto, esas temáticas, aún vais a entender mucho mejor lo que vais a ver ahora. Si no, una vez que hayáis visto esto, os recomiendo que no demoréis mucho en ver toda esa temática que él presentó. Porque veréis qué tremendo complemento a todo lo que veréis hoy aquí. Mirad una vez más qué aparecía en esta página, la creación de Adán. Y ¿no veis nada de extraño o de sorprendente en esto? ¿No veis un paralelismo acaso? Ya veis un corte del cerebro con la parte del cuadro de la creación donde se ve Dios y esa capa. Pero además una serie de elementos. Mirad lo que aquí nos pone. Cabe destacar que los conocimientos anatómicos de Miguel Ángel surgen de cuando disecaba cadáveres en los cementerios de la iglesia. Incluso algunos aseguran que lo que hizo fue referirse a la lucha entre la ciencia y la religión. Anudado a esto, científicos han encontrado referencias al riñón en otras partes de la capilla. Lo que relacionan con el padecimiento de piedras en el riñón que el pintor tenía. Bueno, también hay otras explicaciones al respecto que pueden ser, bueno, bastante largas de explicar aquí porque ya os he dicho antes que los órganos del cuerpo tienen una cierta correspondencia con cuestiones mentales y con relaciones también a veces esotéricas para el mundo oculto. Por tanto, yo no voy a entrar ahora en todo esto porque lo que nos va bien para el tema es todo esto precisamente que aquí veis. Además, en la creación de Adán se puede ver un cerebro humano representado con las figuras que contiene la nube donde se distingue la glándula pineal que está en la parte del cerebro. ¿Lo puedes decir tú mismo, Ángel, por favor? ¿Puedes ver algo desde aquí? O sea, vendría a estar, es que yo lo marco, pero aquí no lo vais a ver. Bueno, en la grabación del vídeo esto no va a quedar. ¿Lo puedes describir viendo el cerebro tal como vemos la imagen nosotros? ¿Dónde estaría? Más o menos quedaría justo debajo del centro de la imagen de la izquierda. Esa glandulita pequeña que hay debajo de la parte central del dibujo, sin nombres ni nada es difícil, pero en el dibujo de la izquierda justo en el centro hay como una especie de redondita en el centro, pues justo debajo hay una glándula pequeña y esa glándula está encima de un trono, que luego veremos más adelante, quizás, no sé si saldrá hoy, detalle de la glándula. Bien, pues ahora vamos a verlo en distintas imágenes, una sobreposición de lo que sería ese famoso ojo, que todo lo ve, puesto precisamente sobre ese corte meridional de la mitad del cerebro. No sé si os estáis ubicando bien, por un lado vemos abajo lo que son las pirámides y lo que sería el reflejo en el mismísimo cerebro de este ojo que todo lo ve. Si no lo veis aún suficientemente bien, mirad cómo dentro de lo que es el ojo, no en la pupila del ojo, sino entre el espacio que va hacia el lagrimal o el párpado, por decirlo de algún modo, en el lateral izquierdo, aparece también una calavera con una columna vertebral. Bien, todo esto ahora lo vais a ver más desglosado aún, porque ahora al verlo así, alguno dirá, yo aquí no entiendo nada. Pues vamos por partes. ¿Veis que también señala que en el centro de esta calavera hay una lucecita blanca que destaca, ¿no?, un punto blanco, que luego aquí indica qué es. Pues bien, vamos a verlo con más detenimiento. Aquí vemos el mismo ojo sobrepuesto sobre la nebulosa de Orión. Y por si fuera poco, vamos a ver más esas extrañas correspondencias. Y ahora también, mezclándolo con el cerebro. Tenemos aquí la constelación de Orión, el ojo famoso y la parte del cerebro. ¿Estáis viendo algo en la forma también como está dispuesto el ojo, como encima de una repisa? Vamos a ver más aún. Aquí tenéis la cuestión de simbologías utilizadas por el mundo oculto, donde ya sabéis que también los árboles tienen mucha significación. Y podríamos hablar de las acacias, el árbol de la vida, que tanto es usado también en masonería y demás. Mirad la imagen de la izquierda. Digamos que hay aquí el señor egipcio con el árbol por detrás. La parte del medio, el ojo, con la disposición puesta encima de una plataforma, como os dais cuenta, con un soporte en medio y un ángulo. ¿Lo veis bien? Y a la derecha una sobreposición de lo mismo. Todo esto mezclado con lo que podría ser este árbol en forma de cabeza humana. Pero vamos a ver más. Aquí tenéis este ojo de Ra sobrepuesto sobre lo que sería la cabeza, en calavera en este caso, y la columna vertebral. Justo ubicado así. En medio veis también unos detalles de cómo está firmado este ojo. Y ahora vamos a ver más aún correspondencias al respecto. No sé si os dais cuenta cómo encaja en lo que sería la parte del cerebro. Y cómo está bien afincado ese ojo allí. Miradlo aquí, en esta otra perspectiva, en esta otra fotografía o dibujo o ilustración. No sé si estáis percibiendo ya algunos detalles más de cómo está el cerebro, esa glándula pineal. Vamos a ver aún más sobreposiciones. Ya lo veis, ahora también se mezcla aquí el cuadro de la creación, la constelación. Todo justo en ese espacio. Y aquí vemos una disección. Donde nos damos cuenta de cómo ese ojo cuadra precisamente con esta parte central del cerebro un poco desplazada. Con esas famosas glándulas. Y aún vamos a ver más. Aquí hay todo un corte. Donde, bueno, no sé si percatáis esas formas tan parecidas entre una cosa y otra. Pero mirad ahora qué aparece aquí. Por un lado, nos damos cuenta de cómo es el cerebro, la cabeza, en general, ¿no? En esa calavera. Pero me gustaría que os fijaseis también en la parte del córtex que hay a la izquierda, abajo, de este cerebro, este corte. Donde podemos ver, precisamente, cada cosa. Cómo está dispuesto todo en el cerebro y en la parte que a nosotros nos interesa. Pero ahora yo voy a remitiros, precisamente, al texto de Génesis 32, versículo 30. Donde nos dice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y Peniel significa el rostro de Dios. ¿Peniel? Pues, ¿no recuerda a Pineal? ¿Peniel? ¿Pineal? ¿Cara de Dios? Por tanto, la cara de Dios, ¿por dónde habla Dios? ¿Por los codos? Cuando una persona habla mucho, se dice, ¿habla por los codos? No, evidentemente no. ¿Por dónde habla? Por la cara. ¿Y dónde está ese reflejo de la cara de Dios en el ser humano? ¿Por dónde nos habla Dios en nuestro cuerpo humano? Pues a través de esa glándula pineal, Peniel, cara a cara con Dios. En fin, si esto no es suficiente, podemos aún buscar más cosas. Y haciendo valer algo que no estáis viendo en imagen, un atlas completo de la Biblia de Charles Pfeiffer, entramos en un apartado donde habla de Penuel o Peniel y cita precisamente Génesis 32, del 22 al 32. Y nos dice, en un punto solitario en la ribera septentrional del Jaboc, que es un pequeño río, Jacob tuvo su encuentro misterioso con el ángel que le dejó cojo y le dio una bendición. ¿Quién era ese ángel? ¿Era Jesús mismo, el ángel de Jehová? Por tanto, ¿se encontró con quién? Cara a cara con Dios. Por eso el nombre de Peniel, el rostro de Dios, no puede localizarse, con certeza dicen, pero estaba en las proximidades de Sukkot, al este del Jordán. Y ahora mirad qué nos dice sobre Sukkot, haciendo referencia a Génesis 33, 17. El montículo de Tel de Ir, Ala, de una altura de 18 metros, probablemente el sitio de Sukkot, está situado en una magnífica meseta cerca del Jaboc, en el Valle del Jordán, al este de Siquem. Aquí edificó Jacob una casa para su familia y cabañas para su ganado, después de la feliz reconciliación con Esaú. Dice, Jaboc, en el Valle del Jordán, cerca de Siquem, pero ¿a qué lado? En el este. Recordad que antes hemos hablado, memorizad este, porque este punto cardinal, nunca mejor dicho, este punto cardinal, que se llama este, vamos a hablar aún más en la próxima conferencia. Pero ya veis que nos habla de Siquem, al este de Siquem. Si sigo bajando un poco en la lectura, me encuentro precisamente con que me dice, la residencia en Canaán, cita Génesis 34 al 45, al cruzar el Jordán, Haokop se halló en Canaán por primera vez en más de 20 años. Como Abraham, se estableció primero en Siquem, y posteriormente se trasladó a otras comunidades. Y nos dice de Siquem. 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 Gracias.